Hola amigos de Cuadratín, ¿cómo están? Su amigo Israel Calderón, como todos en este espacio financiero. El día de hoy voy a platicar sobre la crisis del empleo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Parece ser que no es el presidente del empleo. Veamos por qué se los digo. El presidente dice que en el mes de agosto ya no estamos recuperando en la creación de nuevos empleos en comparación de los perdidos desde el mes de marzo que empezó la pandemia aquí en México. Bueno, pues decirles que desafortunadamente el número de empleos formales se ha incrementado y estos son cifras oficiales. Eso no nos lo dice el presidente. Y bueno, tampoco nos recuerda que en su primer año de gobierno en el 2019 decreció en casi 50% la creación de nuevos empleos en comparación del 2018. En el sexenio del atacado Enrique Peña Nieto, que bueno, en cuestión de empleos oficialmente creó arriba de 4 millones y este sexenio apenas lleva en su primer año cerca de 350 mil. En el 2020 se han perdido y no se han recuperado y ya tenía un déficit de 2 millones. Quédate por favor, analicemos un poquito sobre la crisis del empleo en el sexenio de la cuarta transformación. Y bueno amigos, aquí no se trata de defender o atacar a nadie, simplemente de dar a conocer cifras, números, datos duros. Eso de hecho es el periodismo, esos son los análisis en base a la información, no a las perspectivas personales que bueno, cada quien tiene. Pero si nos vamos a los números, a la información, bueno pues este presidente o ese sexenio no se está caracterizando como el sexenio del empleo o el presidente del empleo. El presidente dice que está contento porque ya en el mes de agosto se están creando arriba de 52 mil plazas. Pero bueno, no nos dice, no nos recuerda que en su primer año de gobierno había un decrecimiento, es decir, bajó cerca del 50% la creación de nuevos empleos formales ante el IMSS. En comparación del 2018, recordemos que en el sexenio del atacado Enrique Peña Nieto, el expresidente, se crearon arriba de 4 millones de empleos inscritos ante el IMSS, empleos permanentes y eventuales, arriba de 4 millones de empleos. Una cifra que en su momento se manejó como récord importante y que no se había dado en pues muchísimos años. Y bueno, en el sexenio, en el primer año de Andrés Manuel López Obrador, bueno, esa cifra decreció. En el 2020, en enero y febrero, estaba creando nuevos empleos, se estaban generando nuevos empleos, pero vino la pandemia y bueno, eso echó a perder pues todo. Desde el mes de marzo hasta el mes de julio ha habido pérdida de empleos, arriba de un millón, ya lo hemos platicado, un millón 116 mil números, números oficiales del gobierno federal. Y bueno, el presidente dice que está contento porque se han creado arriba de 52 mil en el mes de agosto, es decir, todavía nos siguen debiendo un millón 64 mil empleos. Pero independientemente a eso, en este año, a principios de este año, le negaría a conocer que había un déficit de 2 millones de empleos, de gente que necesita trabajar, que necesitaba trabajar, que la población económicamente activa era de 57 millones y solamente estaban ocupados 55 cifras oficiales. Entonces, de entrada, en el 2020 ya teníamos ese déficit de 2 millones, se pierde más de un millón y bueno, el presidente dice que está contento porque se han creado apenas 52 mil empleos. Que bueno, se está recuperando, eso no lo niego, pero desafortunadamente las cifras son más contundentes que el optimismo del presidente. Está creciendo el empleo informal, está creciendo o ha crecido el número de mexicanos, de millones de mexicanos que necesitan otro empleo porque no les alcanza con el que tienen actualmente. Y también hay una cifra importante de gente que tuvo que renunciar temporalmente o lo dieron de baja temporalmente por esta crisis de COVID. Entonces, son cifras preocupantes que en nada, en nada, en nada se comparan con las cifras optimistas del presidente. Ok, amigos, no se trata de dar nada más opiniones, se trata, como les decía, de dar cifras, datos duros que nos permitan tener una perspectiva de lo que estamos diciendo. Según la encuesta telefónica de ocupación de empleo en el 2020 y las últimas cifras se dieron a conocer en junio. Y bueno, esta información la separó un poquito para darla a conocer. Es la siguiente. La población económicamente activa en junio del 2019 era de 55.6 millones y a junio de este año se rebajó en 48.3 millones. Hubo una disminución de 7 millones de mexicanos inscritos en este esquema de población económicamente activa, es decir, que no están empleados. 5.6 millones de mexicanos dejaron de trabajar por el tema de COVID-19. 5.6 millones o una suspensión temporal de sus trabajos. 4.4 millones de mexicanos perdieron o cerraron su negocio, perdieron su empleo, cerraron su negocio o renunciaron en el segundo trimestre de este 2020. 4.4 millones. Sube la tasa de desocupación abierta, es decir, no tienen trabajo, están buscando uno o están disponibles para un trabajo y a junio del 2019 era de 3.6 por ciento y a junio de este año el 5.5 por ciento. La población subocupada, es decir, necesidad de otro empleo porque no les alcanza con lo que tienen. A junio del 2019 era de 4.2 millones y a junio del 2020 subió a 9.7 millones. Se duplicó la gente que necesita otro empleo. La tasa de informalidad, el sector informal aumentó o ha estado aumentando. En abril es del 47.7 por ciento, en mayo subió a 51.8 por ciento y en junio 53 por ciento. Es decir, 3 millones más de mexicanos en la informalidad. No en la creación, ellos no están en la estadística de creación de empleos formales, están en la informalidad. Y bueno, complementando con estos datos, recordarles el número de creación de empleos en sexenios pasados. Datos oficiales nos indican que, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, cuando empezó la llamada democracia en México a partir del 2000, después de muchísimos años de sexenio prista, bueno, en el sexenio de Vicente Fox se crearon alrededor de 1.424.000 empleos. En el sexenio de Felipe Calderón, 2.199.000 empleos. Empleos permanentes y eventuales inscritos ante el IMSS. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 4.017.000. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues tenemos un déficit en ese sentido. Ok, amigos, espero les haya dado una perspectiva un poquito más clara en materia de empleo, como estamos en este país en base a esta encuesta del INEGI, que se está dando a conocer regularmente. Y bueno, sobre todo, tener una perspectiva de lo que está pasando en este país en materia de empleo. El optimismo del presidente habla que está contento porque se está recuperando el número de empleos. No es proporcional a lo que se ha perdido y los pendientes que tenemos como país en materia de generación de empleos y sobre todo en materia de informalidad. Espero les haya gustado esta nueva colaboración, amigos. Recuerden que estamos aquí todos los lunes, después de las 5, en los viernes en la columna. Cuídense mucho, mi nombre es Israel Calderón, asesor en finanzas personales y analista aquí en Cuadratín. Nos vemos el próximo lunes, recuerden que información es poder. Cuídense mucho, por favor. Saludos.